Hola, soy Jim Kevin Dávila Tantalean, médico veterinario, especialista en biotecnología reproductiva para el proyecto Mejoramiento de la Disponibilidad de Material Genético de Ganado Bovino. El día de hoy platicaremos cuáles son los pasos para desarrollar una correcta inseminación artificial. Vamos, adelante. El primer paso consiste en manejar adecuadamente el material genético que se almacena en el nitrógeno. El nitrógeno está a menos 196 grados y se tiene dentro de los tanques, en los cuales son almacenadas las pajillas y estos tienen que mantener esas temperaturas para garantizar la viabilidad de este. El segundo paso consiste en el desconcalamiento del material genético que hemos escogido para llevar a cabo la inseminación artificial en nuestro animal. Lo más importante en este paso es mantener las temperaturas adecuadas que son que oscilan entre 36 a 37.5 grados por el tiempo adecuado, que es un minuto aproximadamente. El tercero de los pasos es el procedimiento de inseminación artificial, que consiste en la deposición del material genético descongelado dentro del útero de la vaca. Para esto tenemos que cuidar de la higiene en todo momento y del bienestar animal. Recordemos siempre de mantener con cuidado las pajillas de semen o material genético que estamos utilizando para que estos no estén expuestos a agua, a orina, a heces o incluso la radiación solar, ya que eso puede danificar el material genético que estamos trabajando. También es importante recoger los datos que hemos obtenido de las pajillas para no tener una pérdida de la información sobre los progenitores de los futuros becerros que vayan a nacer de nuestra inseminación artificial. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.